Bienvenidos a un nuevo reporte de taquilla en Latinoamérica y España. Esta semana llegan los cazafantasmas a México y te digo cómo le fue, además de conocer quiénes fueron los más recaudadores en el resto de los países. México. La película de los cazafantasmas El Legado llega al país azteca directo a la primera posición, logrando un debut de $2.304.347, un comienzo bastante bueno. Eternals. Cae a la segunda posición, logrando esta semana la cantidad de $1.482.349, para un total acumulable de $13.206.782. Venom. Carnage liberado. Esta semana logra la cantidad de $321.648, para un acumulable de $23.696.364. Chernobyl Abyss. La película de origen ruso logra esta semana la cantidad de $187.228, para un acumulable total de $667.300. Duna. Regresando al top 5, la película logra la cantidad de $139.221, para un acumulable total de $5.194.381. Colombia. En este país Eternals no suelta el primer lugar, logrando la cantidad de $330.936, para una suma total de $2.905.216. Los Cazafantasmas. Debutando en segundo lugar con la cantidad de $244.413. The Ice Road. Esta semana logra la cantidad de $66.424, para un acumulable total de $266.218. Venom 2. Esta semana logra la cantidad de $41.570, para un acumulable total de $4.102.116. Y por último Behind the Trees, la cual debuta en este país con la cantidad de $38.278. Argentina. Eternals se mantiene en primer lugar al lograr la suma de $253.014, para una recaudación total de $2.146.638. Ronda Error. La película animada logra la cantidad de $45.345, para un acumulable de $587.987. The French Dispatch. Esta semana logra la cantidad de $44.584. En su debut, Antlers, cayendo en un 68%, logra la cantidad de $8.348, para un acumulable de $177.511. Chile. Eternals se mantiene a pesar de caer un 67% al lograr la cantidad de $154.658, para un acumulable total de $1.922.457. The French Dispatch. Esta película debuta en este país con la cantidad de $15.557. Ronda Error. La película animada logra la cantidad de $15.424, para una suma total de $375.025. Antlers. Cayendo en un 72%, logra la cantidad de $14.699, para un acumulable total de $87.761. Brasil. Eternals sigue en la cima de este país al lograr la cantidad de $1.101.210, para un total acumulable de $10.171.975. The French Dispatch. Esta película debuta con la cantidad de $40.990. Ronda Error. Esta semana cae en un 68% para un total acumulable de $683.139. Antlers. La película de terror logra ya un acumulable de $270.573. España. De igual manera, Eternals sigue liderando en este país con la cantidad de $793.407. Para una suma total de $6.938.792. Antlers. Esta película debuta con la cantidad de $207.414. Spencer. De igual manera, haciendo su debut logra la cantidad de $186.542. Ronda Error. Solo cayendo en un 4% logra la cantidad de $179.312, para un acumulable de $1.683.902. Y por último, el último duelo. Cayendo en un 49% logra la cantidad de $87.274. Para una suma total de $1.966.979. Amigos y eso fue todo por hoy. Si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.